Hola chicos, bueno hoy les vuelvo a mostrar una nueva herramienta que hemos agregado a nuestro módulo BIM para el manejo de las construcciones donde vamos a poder limitar de cierta manera la compra de determinados recursos que no se excedan del valor que tenemos presupuestado o sea, vamos a tener una serie de permisos para determinados usuarios donde cuando se vaya a generar una compra para una obra determinada pues vamos a comprobar que esa compra no esté excediendo el valor que tenemos presupuestado y entonces ahí no nos va a dejar seguir con la compra, o sea, que siempre vamos a tener un usuario que va a poder, por decir, esquivar esta validación pero bueno, lo normal es que los usuarios que estemos haciendo la compra nos limiten y nos avisen de que estamos haciendo una compra superior al valor presupuestado para no tener posibles pérdidas luego, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, vamos a poder entrar en lo que serían ajustes y cuando configuramos los usuarios tenemos un nivel de permisos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a entrar al usuario demo que es uno, o sea, al usuario que no le tengo dado ese permiso pues bueno, primero, el usuario demo no es administrador de BIM, ¿vale? El que sea administrador de BIM, o sea, si lo vemos acá le dio a editar y uno guía a BIM y lo pongo como administrador evidentemente sí va a tener permiso para hacerlo todo, ¿vale? Pero este es solamente ve, este usuario solamente ve sus documentos, ¿vale? O sea, sus obras, ¿vale? Y luego tenemos acá un permiso que independientemente que sea administrador o no tenemos aquí limitar las compras de BIM, o sea, limitar las compras teniendo en cuenta los presupuestos, ¿vale? Esto, si lo tenemos activado acá, pues automáticamente este usuario podría comprar, o sea, tendría la posibilidad de comprar por encima del límite sin problema ni monobal, o sea, sin tener en cuenta el límite De lo contrario, como está aquí ahora que está desmarcado, pues está limitado, ¿ok? Entonces eso es por una parte Por otra parte también, si vamos a las obras, vamos a venir acá a esta obra reformar que es la obra del usuario demo, ¿vale? La que creó el usuario demo, vamos a ver cómo aquí en contabilidad tenemos este check que se llama limitar obra, que lo tiene activado, ¿vale? Este limitar obra está activado porque desde configuración tenemos puesto, creado que cada vez que se crea una obra nueva aparezca con este límite, ¿vale? Ahora podemos variarlo, o sea, se lo podemos quitar a una obra o ponerse la otra siempre y cuando seamos administrador, ¿vale? Administrador de BIM, cuando el usuario no es administrador de BIM, pues sencillamente no puede cambiar esto, o sea, que si somos administrador y vamos a buscar los usuarios que van a poder hacerlo o no, se lo tenemos en sus obras activado y ya le funcionaría así, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sería en sí el permiso, ¿vale? O sea, ya entramos acá en una obra en sí, estoy aquí con el usuario demo y voy a entrar a esta obra que es la única obra que tiene creada y desde la obra le voy a decir hacer una solicitud de materiales, ¿vale? Voy a crear la solicitud, vamos a decir cargar recursos, voy a usar el presupuesto 2 le digo cargar, acá me va a traer los recursos que son, le voy a poner un costo superior al que está en el presupuesto, le voy a poner 500 que yo sé que es menos, ¿vale? Guardo, apruebo, le doy a aceptar, ¿vale? Y ahora le voy a decir comprar, ¿vale? La solicitud si me deja procesarla, le voy a decir comprar, vamos a ver, vamos a venir acá y vamos a ver que automáticamente, de verdad tenemos puesto limitar obra en esa obra, ¿vale? Luego volvemos a nuestra obra, acá la que estamos haciendo, entramos a la compra si vamos aquí a la compra y vamos a intentar confirmar este pedido, ¿vale? Cuando le decimos confirmar que nos está diciendo que al próximo máximo presupuestado para ese producto, ¿vale? Es 84 con 60, la compra no puede ser, es ser dicho precio, ¿vale? Por tanto y además yo no puedo comprar ese producto con este valor porque me estaría yendo a perdida, ¿vale? Solamente el administrador podría venir y realizar esa compra y validarla, ¿vale? Entonces esto nos va a ayudar en el día a día con el control de nuestros gastos, ¿vale? Sería una de las maneras de llevar este control.